Hola gente, bienvenidos al canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball, en este caso Sparking, Dragon Ball Tenkaichi. En este vídeo os vamos a enseñar los diferentes personajes que hay, todos los personajes que hay en el Dragon Ball Tenkaichi. Aquí tenemos la portada del Tenkaichi. Aquí la tenéis, el primer videojuego de Tenkaichi de Dragon Ball. La verdad es que está muy bien y tenemos un total de por aquí 50 personajes. Entonces, es espectacular este juego y vamos a repasar, ahora que con el Sparking Zero están anunciando bastantes personajes, ¿qué os parece si repasamos, como siempre, los personajes del primer Tenkaichi? Como siempre, el canal secundario que tenéis en la descripción, me encantaría que me siguiese y subimos noticias de videojuegos y si llegamos a la meta, sortearemos un Sparking en el canal secundario, así que lo tenéis en la descripción, canal secundario oficial. Podéis ir a seguirme. Y chicos, empezamos con el roster. Teníamos a Goku. Goku está en Super Saiyan, en Super Saiyan 2, lógicamente, y en Super Saiyan 3. También está el Super Saiyan 4, en el primer Tenkaichi, el primer Sparking que apareció, ¿vale? Luego tenemos a Vegeta. Como ya os digo, si veis que falta algún personaje, me lo podéis poner en comentarios, pero en un principio lo he repasado y están todos, ¿vale? Tenemos a Vegeta, Vegeta Super Saiyan, Vegeta, bueno, Super Vegeta Super Saiyan, ¿vale? Vegeta Maligno, Amazing Vegeta, Vegeta Super Saiyan 2 y Vegeta Super Saiyan 4, ¿vale? Tenemos a Piccolo, tenemos a Krilin, tenemos a Yamcha, tenemos a Tensian también, tenemos a Chaotsu, tenemos a Gohan Niño, tenemos a Joven Gohan, que lo tenemos aquí, Joven Gohan Super Saiyan y Joven Gohan Super Saiyan 2, ¿vale? Luego tenemos a Gohan Adulto, por así decirlo, que lo tenemos en Super Saiyan, lo tenemos en Super Saiyan 2 y lo tenemos en Definitivo, ¿vale? Tenemos al Gran Saiyaman, tenemos a Trunks con la espada, ¿vale? Que eso es importante. Lo tenemos en Super Saiyan, lo tenemos en... ya está. Luego tenemos a Trunks Luchador de Dragon Ball Z, lo tenemos Super Saiyan, tenemos Super Trunks Super Saiyan y tenemos Trunks Luchador. Luego tenemos Trunks Niño, Trunks Niño Super Saiyan, Goten, Goten Niño Super Saiyan, tenemos a Goten, ¿vale? Tenemos a Goten Super Saiyan, Super Saiyan 3, está bastante bien. Vegetto, Vegetto Super Saiyan, Gogeta Super Saiyan, directamente Gogeta venía aquí en Super Saiyan, ¿vale? Goten Super Saiyan 4, que había un stack diferente, tenemos a Radich, tenemos a Nappa, tenemos a Vegetta Explorador, Gran Mono Vegetta, ¿vale? Esto no os lo esperabais, Gran Mono Vegetta. Tenemos a Saibaman, tenemos a Zarbon, Zarbon Transformado, ¿vale? Dodoria, Ginyu, Ricum, Parter, también tenemos a Jace, también tenemos a Guldo, Freezer primera forma, segunda forma, eso es importante que en el Xenoverse no está. La tercera tampoco está en el Xenoverse, Freezer tercera forma, Freezer forma final, Freezer forma final 100% y Mecha Freezer, ¿vale? Bastantes variantes de Freezer, Android 16, 17, 18, Android 19, Android 20, pasamos a Cell en primera forma, Cell en segunda forma que en el Xenoverse 2 tampoco está, Cell en forma perfecta y Cell perfecto en forma perfecta. Luego tenemos al Cellula Junior, tenemos a Dabra, tenemos a Monstruo Buu Bueno, a Monstruo Buu Maldad Pura, tenemos a Super Buu, tenemos a Super Buu con Gotenx absorbido, a Super Buu con Gohan absorbido también, los tenemos a los dos, ¿vale? Luego tenemos a Pequeño Buu, tenemos a Mister Satán, por supuesto, tenemos a Videl, por supuesto, tenemos a Bardock, tenemos a Cooler forma final, tenemos a Broly, Super Señal legendario, tenemos a Bojack transformado, Janemba, tenemos a Vegetta Baby, tenemos al Androide número 17, tenemos el Gran Mono también, tenemos a Goku Bambino, que es Goku chiquitito, por así decirlo, tenemos al Maestro Muten y tenemos a Tao Bai Bai, que es Tao Pai Pai, pero bueno, aquí en la traducción han fallado un poco. Voy a hacer un combate, ¿vale? Aquí podemos personalizar los colores, pero no lo voy a hacer. Vamos a hacer un combate, aprovechando que estamos esperando a los Super Saiyan 4, ¿vale? ¿Qué os parece si hacemos un combate? Aquí no teníamos el mapa de Planeta Tuffle, ni nada por el estilo, pero quiero deciros una cosa, ¿vale, gente? Quiero deciros una cosa importante, quiero deciros una cosa importante, estos personajes se consiguen, parte de ellos en la historia, no voy a hacer un tutorial, lo podéis buscar en internet, pero para que sepáis por dónde tirar, ¿vale? Estos personajes se consiguen o bien en la historia, ¿vale? Una parte de ellos en la historia, otra parte de ellos reuniendo las bolas de dragón y otra parte de ellos fusionando objetos, ¿vale? Mirad qué guapo Goku y Vegeta, son espectaculares. Vamos para allá. No le he fijado, ¿eh, todavía? No le he fijado todavía, creo, ¿eh? Creo que no le he fijado todavía, ¿eh, gente? Un momentito. Me está poniendo chulito, un momentito. Me reviento así un poquito. ¡Hala, lo que le he quitado con la super onda explotiva, ¿no? Ahora lo tengo fijado. Ráfaga de boya al máximo. Yo creo que lo destrozo, ¿eh? Yo creo que lo destrozo, tú. Bueno, aunque me haga... No le he hecho ni Santania, toma. El combatito no está mal, ¿eh? Para probar con los Super Saiyan 4s. Como ya os digo, los personajes se pueden conseguir o bien combinando objetos, o bien consiguiendo las bolas de dragón, o bien en el modo historia. Eso es lo que podéis hacer en Dragon Ball Sparking, en el primer Dragon Ball Budokai Tenkae Chip. ¿Dónde se fusionan esos objetos? En evolución Z. Evolución Z. Evolución Z. Fusión de objeto. Podéis seguir una guía en internet, ¿vale? Y puedes fusionar objetos que tenéis aquí. Yo lo tengo todo fusionado, con lo cual tengo todos los objetos... Tengo todos los objetos conseguidos, ¿vale? Los interrogantes de abajo no sé qué son, pero bueno, lo tengo todo fusionado. Aquí supongo que también puedes fusionar salud más 3, más salud más 3, para hacer salud más 6, por ejemplo. ¿Veis? Como estáis viendo. Esto se lo podéis dar a los personajes luego, ¿vale? Key más 5, key más 3, más key más 3, para hacer key más 6, ¿vale? Esto es bastante sencillo y bastante fácil. Pero bueno, ya tenéis una noción y ya tenéis, ya sabéis, todos los personajes que salían en Sparking Zero... Bueno, perdón, en Sparking, ahora que estamos con el Sparking Zero. Habían un montón de cosas para completar el juego al 100%. Defensa más 3, pues perfecto. Le damos ahí. Tenemos que completar la historia varias veces, ¿vale? Para seguir obteniendo cositas, ¿vale? Velocidad más 3, pues por ejemplo, podemos fusionar la velocidad. Y vas por ahí, digásemos, actualizando a los personajes. Espero que os haya servido este vídeo. Si os ha servido, podéis darle al botón de like, suscribiros y activar la campanita. Si queréis jugar a este juego, lo hago en emulador de PCSX2 configurado. Lo tenéis en el canal secundario, el vídeo. Os lo voy a poner también en el comentario fijado aquí. O en la descripción de los vídeos, a partir de ahora, habrá una línea donde pondrá emulador PlayStation 2 para jugar a los juegos de Dragon Ball. Pues ahí lo podéis descargar. Y como siempre, suscribiros al canal secundario aquí y en redes sociales porque descubriréis un montón de cosas. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete!